que en los próximos días se tendrá noticias de la detención de uno de los tres identificados que engañan a trabajadores que acuden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Así lo informó el titular de dicha dependencia, Marco Valerio Pérez, quien señaló que por no ser de su competencia, espera que tras ratificar su denuncia ante la Fiscalía del Estado, se dé la aprehensión de un coyote que a las afueras de la dependencia opera aprovechando la necesidad de desempleados que acuden a pedir apoyo a este lugar. Además, el Secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco celebró que ya hay 47 normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene con las que a través de capacitación se logró, dijo, una sustancial reducción de accidentes de trabajo a menos del 50% de los mismos respecto a cuando inició su administración, así como el aumento en reparto de utilidades que se elevó de alrededor de 5 mil millones de pesos que las empresas otorgaban cuando él inició a 14 mil millones de pesos en la actualidad, en lo que dijo fue un esfuerzo de su Secretaría a la comprensión de los patrones hacia esa obligación legal, con solo 200 quejas por no otorgar esta prestación en este año. Con imágenes de Sergio López Olague, Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.